Bueno, yo creo que ha sido realmente interesante lo escuchar y ahora cedemos la palabra al doctor Enrique González Ruiz que ya que se mencionó en la época de la Guerra Sucia quiero solo recordar un pequeño dato en aquellos momentos en que el guerrero se debatía se sigue debatiendo, en aquel momento se debatía con una buena cantidad de gente con las armas en la mano buscando un futuro distinto ser revolucionario pues era obviamente sumamente peligroso ser revolucionario y universitario pues era probablemente peligroso porque se dice que los universitarios piensen y ser una gente destacada dentro de los universitarios pues era peor tantito imaginemos lo que era ser rector de la Universidad de México el doctor era en ese tiempo estamos en la universidad ¿con quién tenemos? es una broma además es que les voy a decir porque nos lo financió la Fundación Rosa Luxemburgo y por eso lo regalamos selectivamente a la gente a la que creemos que le sirve para hacer cosas. No creemos que se quede en el programa que él sin que lo vea en el proceso. Fíjense que hubiera llegado conmigo a proponerme que formara parte de una comisión de mediación entre el ejército popular revolucionario y un grupo alzado en ambos, porque en el equipo hay guerrilla, por si no sabían ustedes. Guerrilla tal vez débil, fuerte, yo no sé, pero tal vez débil, tal vez de poco impacto en la sociedad, pero existe el movimiento de gobierno y el ejército federal. Como decían, se trata de encontrar a los desaparecidos que acaban de ser detenidos en Oaxaca luego de la reunión de la comuna, y puede ser que todavía se les localice porque recién los acaban de detener. Yo como no tengo trabajo, como no tengo que hacer, dije, bueno, pues vamos a ver si logramos hacer algo para que esta tarea se cumpla. Me reuní con la gente de Don Samuel, este Pablo Romo, son gente de primericismo, la gente de Serapá, la gente, el equipo de San Antonio ya se cumpla mucho, pero como dicen, pero es una gente de primera, de una disciplina, de una responsabilidad que está más allá de cualquier compromiso, de cualquier cosa común y corriente. Me reuní con ellos y me platicamos. Se trata de dos militantes de FN, a los que recién secuestraron y que se los llevaron en un operativo envolvente alrededor del Hotel del Árbol en Oaxaca. Un operativo envolvente que tuvo en el centro a los agentes de Oaxaca, luego al ejército, y al final afuera la policía municipal, para llevarse a los policías. Acababa de ocurrir la voladura de los grupos de Salamanca, que habían cimbrado al país, y el asunto estaba en la opinión pública. Yo calculé de qué se trataba, y dije, primero, pues cualquier contacto con el EPR a partir de este momento, si es que acepto participar en la comisión, sería denunciar al EPR, porque seguramente le van a poner cola, van a andar viento a donde le meto para andar con los del EPR. Entonces está roto cualquier forma de comunicación con el EPR, entonces va a estar complicado. Y los del gobierno de México, de por sí, como que no lo quieren mucho, entonces cómo voy a mediar yo entre un actor que no veo y otro que no me... Sí, porque soy musical. Bueno, de un modo así va a estar la tarea difícil, complicada. Conocí al resto de la comisión, acá, una parte de ellos ya la había tratado, amigos de toda la vida, Carlos Martíomayor, Gilberto Dolores y Rivas, Juan de Dios, Hernández Mópez, Ollar Luzario, Ollar Luzario, Ollar Luzario, Ollar Luzario. Pero no habían sido muy intensos, entonces les dije, la tarea está complicadita, la tarea está difícil, porque a un actor no lo vamos a ver, a otro actor no lo vamos a ver, pero a la gana nos va a recibir. Y además el ambiente está lleno de tensiones para lograr cosas, entonces está complicado. Ulises Ruiz estaba consolidándose ya después de haber golpeado al movimiento popular a APO. Se ve difícil, dice yo, pero bueno, si hay que hacer una lucha, busquemos a ver a dónde podemos ir. Las primeras experiencias fueron tratar con el gobierno federal. La prensa nos dio un espacio importante porque éramos los enviados del EPR. Ahí vienen unos del EPR. Pues bien sabe qué traigan, vamos a hablar con ellos. Y ahora, ¿cuándo van a ser las primeras bombas o las otras bombas? ¿Qué va a pasar con ellos? Esa parte le interesó mucho a la prensa. Estaban tan emocionados. ¿Cuándo se van a entrevistar con los dirigentes del EPR? Y también al gobierno federal le interesaba mucho el tema para la foto. Quería sacar fotos en las que estuviera en Rosario, en la mejor gente de dimensiones históricas de este país. Dentro de 500 años, así como hoy hablamos de la corregidora y de la huera, van a hablar aquí mismo de Don Rosario y Barba de Piedra, porque es un personaje sin duda histórico. Entonces, la prensa estaba muy interesada en eso, en el tema de nuestra relación con el EPR. Y el gobierno estaba muy interesado en la foto. Sacar fotos para decir, ya ven, gobierno democrático que trata hasta con los del EPR. Esa fue la lógica de los primeros momentos de la negociación. Pronto se dieron cuenta de que nosotros ya estábamos un poco correteados, ya casi todos traíamos alguna experiencia. Sumando el tiempo de lucha de cada uno, se hacían varios siglos años. Cientos de años acumulados de lucha, entonces pues ya estaba difícil que nos echaran algún lazo y nos caigan. Bueno, ya sabíamos cómo sacarle la vuelta, ya sabíamos cómo quitarnos la sobrada del lomo que le dan a uno, la palmada que le dan. Y los intentos de cochupo y de corrupción, eso que siempre sucede. Entonces, cuando se dieron cuenta de eso, desapareció la atención de la prensa. La prensa dejó de interesarse en el tema porque le dijeron, mire, el único contacto que tenemos con el EPR es por internet y por los documentos que ellos cumpliden en la prensa. Nada más. Ah, entonces ustedes, los del EPR, no, nosotros no somos del EPR, somos una comisión ciudadana que aceptó una tarea del EPR. Se perdió el interés mediático de la salud. El gobierno mantuvo el interés, pero en buscar siempre cómo utilizarlos. Ya que vieron que la foto no era nuestro fuerte, que no queríamos salir todos los días en los boletines de gobernación. Se reunieron, tomaron café, estuvieron comentando la situación nacional y se fueron a su casa porque resultados no hay. Cuando vimos que, cuando vieron, vemos que esa no era la forma, que esa no era la forma como nosotros actuamos, sino que les pedíamos resultados con el equipo y les decíamos, mire. Nosotros ya vimos que en Oaxaca hubo un operativo con canas y canas turísticas. Nosotros hemos entrevistado personas en Oaxaca, en México, en todos lados, y sabemos que estas personas fueron detenidas por miembros de la Policía del Estado, que fueron entregadas luego a la Procuraduría, a la Delegación de la Procuraduría General de la República, y que probablemente hay un recorso del Ejército. Y hablar del Ejército es para ellos, ¿cómo el Ejército? Si el Ejército está en guerra contra los malos en este país, nos está salvando de la catástrofe en la que nos quieren meter los malos, entonces, ¿cómo vamos a meter a la defensa en estos asuntos? No, no, no. Vamos a verlo, vamos a investigarlo. Pero eso sí se han interesado en las negociaciones públicas. Nosotros recibimos algunas informaciones y es terrible saber cosas que uno no puede decir. Es terrible porque es como poner a las personas del banco y decirles, miren, pues aquí están. Cualquier persona que nos diera a nosotros algún dato, algún lugar, alguna indagación que pudiera acercarnos a los hechos, no tiene para nosotros más que el peso de saberlo, porque de ninguna manera nosotros no vamos a exponer a nadie a que nos desaparezcan igual que a nosotros o a que le hagan a los malos, cuando ni siquiera eso nos va a llevar a resolver el problema que estamos tratando de resolver. Entonces, otro factor más de incomodidad, es una negociación de algo sin, como les platicé, en realidad. Y luego, aumentenle esto de que todas las cosas de las que nos enteramos, en una parte no pueden ser públicas, pues en caso es el asunto cada vez más complicado. Y luego, el actor fundamental del drama, que son los agentes perpetradores del hecho, y que son miembros del Estado mexicano, pues intentando a toda costa que el asunto no se mueva, intentando que el tema no se maneje de manera pública. De forma tal, que dos comandantes de la policía de Oaxaca resultan misteriosamente muertos, y un tercero desaparecido. Como que alguien anda borrando huellas, decíamos, les pongo barriendo para que no queden vestidos en el asunto. Se lo planteamos al gobierno federal, y el gobierno federal dice que está efectivamente muy interesado en las cosas, sea claro, en una investigación abierta en la responsabilidad general de la República, y que hay la más firme voluntad política de actuar conforme a derechos. Pero en los hechos no sucede nada concreto, no hay avances suspensivos. Entonces, en algún momento decidimos que no tenía casos en el asunto, que ya habíamos aguantado un buen tiempo, y que la posición resultaba por demasiado cómoda. Y en realidad no estábamos contribuyendo la aclaración del caso, que era en última instancia lo que a nosotros nos mueve. Nosotros creemos que se aclare esta desaparición forzada, y que así se abra una rendija para aclarar todas las desapariciones forzadas que han habido en él, porque este es un tema paradigmático. Si este caso se resuelve, se abre lo mejor que sí. Por eso estamos allí. Pero tampoco era que fueramos masoquistas y que nos gusta estar en esa posición tan complicada. De modo tal que en algún momento decidimos que la Comisión había agotado sus posibilidades, y decidimos irnos a nuestra casa. Hacer público un informe, un primer informe, y retirarnos. Pero inmediatamente los familiares de los dos desaparecidos, miembros del ETH, en una vez a la llegada de la época con Sánchez, empezaron a resentir de nuevo la presión, de la persecución. Los familiares nos dijeron que de nuevo aparecieron en la esquina de su casa, individuos con un auto ahí que se estacionaba todo el día. Inmediatamente empezaron a aparecer cosas como correos electrónicos que les llegaban. y nos pidieron que volviéramos a la tarea. Y el ETH emitió un comunicado donde nos dijo también que quería que volviéramos a la labor. Nos reunimos entonces y dijimos, si vamos a volver, que sea con un propósito. El propósito nuestro es que el ETH mantenga la trema, porque nuestra condición para para cometernos en medio es que no haya balazos ni un lado y otro, porque entonces nosotros en medio, sin nada con qué querernos, pues ahí va a estar horrible. Aparte del incómodo de la situación, pues el riesgo se incrementaba. Entonces nosotros le dijimos al EPR, si nosotros estamos en medio, tú no tiras ni un petardo. Declaras una tregua y la cumples. Y hasta este momento la ha cumplido el EPR. Por eso estamos ahí, por eso seguimos en medio. Pero entonces dijimos, ¿cómo volver a hacer esta tarea? De tal manera que sirva, pero sin que le demos argumentos al gobierno para decir que está cumpliendo con su obligación de buscar la justicia en el caso de los desaparecidos. Entonces nos ocurrió decir, sí, reanudamos la tarea, pero no hay negociaciones públicas con el gobierno si no hay un cambio sustantivo de la cultura. No nos volveremos a reunir con los emisarios del gobierno, el director del CICEN, el subsecretario de Asuntos Políticos de Gobernación, o el secretario de Gobernación, ni el titular de la Procuraduría de la República, ni los representantes del gesto, no nos volveremos a reunir públicamente mientras no veamos un avance sustantivo, al menos uno. Por ejemplo, ¿cuál? Pues que nos aclararan quiénes mataron a los comandantes de la policía de Oaxaca que estaban en el asunto. Dependido algo así, que ya supiéramos nosotros, bueno, ya resolvieron esto, ya están aquí los culpables, ya los tienen en la cárcel, ya los están declarando sobre el tema, bueno, ya hay una señal de que algo en positivo se está haciendo. Pero mientras eso no suceda, no habrá pláticas públicas. Mantendremos contactos informales con el gobierno, hablaremos las veces que quieran, pero si no sea público, para que no nos utilicen políticamente diciendo que han mostrado su gran voluntad de resolver en los cauces del Estado de Derecho que vivimos, tan lamentable suceso. Y eso es lo que hemos hecho. Por eso tenemos la ingente necesidad de decir que hemos trabajado, esa es la misión del mismo. Tenemos que decirle al EPR que nos dio origen a la comisión y tenemos que decirle a la sociedad mexicana que sí hemos trabajado, pero que hemos trabajado por las condiciones propias de una comisión, por las características nuestras. no en los negros, no en la permanente búsqueda del espacio de la fotografía, sino tratando de hacer las cosas que obliguen al Estado de Derecho a resolver el problema. Les confieso que no lo hay mundo grande, porque no están los desaparecidos aquí. Ojalá estuviera el mundo y Gabriel aquí con nosotros, diciéndoles ya, cumplimos el objetivo. No lo hemos logrado, pero hemos avanzado de tal forma que conseguimos algunas pequeñas victorias. una de ellas es que trabajamos con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, su recomendación, cierto, es muy importante. Esa recomendación que está en este momento, en este libro, habla de la desaparición forzada de personas. Y es la primera vez que un órgano del Estado mexicano, porque la comisión no es de nosotros, es del Estado mexicano. Eso lo tenemos bien claro. No crean que nos engañamos y decimos ya ganamos la comisión. No es cierto, la comisión es un órgano del Estado. Pero ese órgano del Estado dijo que hay desaparición forzada en el caso del mundo y de Gabriel. Pequeño lo hago, por supuesto, porque no están los compañeros aquí con nosotros. Pero al menos tenemos evidencia que sirve de prueba en los tribunales internacionales para demostrar que en México, así como alguien venga, hay desapariciones forzadas. Ahora bien, entre 50 mil muertos que son dos desaparecidos que ya la gente vive. Es tan grande el problema de la violencia de este país, tan monstruosa la situación en que nos ha colocado la política del Estado mexicano, tan perdida en la situación de violencia, que dos desaparecidos más, pues a quién le van a preocupar. Si uno le platica a Juan Pueblo, cuando el próximo que pase por aquí le decimos, oiga, usted está preocupado por el caso de los dos desaparecidos del EPR y va a apelarse y va a apelarse en los grandes ojos. Y va a decir que está loco y hasta a lo mejor loco y se va a apelar. Entonces, esa es la verdad. Lo tenemos también muy claro, no los engañamos, no los engañamos. Pero para nosotros el problema es paradigmático, es el que nos está pensando. Si resolvemos dos, podemos salir a ver un difícil. Entonces, hay que buscar hasta donde sea necesario, hasta donde sea pueblo. ¿Por qué es un delito tan abominable la desaparición forzada de personas? ¿Por qué estos casos son ejemplares y ejemplarizados? ¿Por qué? Hay razones, hay argumentos y hay circunstancias que así los caracterizan. Primero, la desaparición forzada es cometida por un grupo en el poder que en un momento decide que puede llevar todas las notas de derechos humanos que se vio a que ha ocurrido. Capturar personas, secuestrarlas prácticamente sin ninguna formalidad jurídica, llevarlas a un sitio de reclusión clandestina que nadie se entere, que no haya ni el menor rastro de ellos, que se les borre de la paz de la tierra para que ese hecho sirva de ejemplo a otros, para que los que piensan igual que ellos y para lo que hacen lo que ellos hacen, sepan lo que les pueden cubrir, sepan que los pueden tener en un lugar de reclusión clandestina de forma indefinida, el tiempo que ellos decidan, jugando con el derecho a la vida y el derecho a la muerte de las personas, erigiéndose como dioses que pueden definir ese dejo. Esos son los perpetradores y son funcionarios del Estado y allá andan todavía, no los hemos podido enjuiciar, nos han podido enjuiciar en la Argentina, uno ya logrado enjuiciar en Guatemala, ¿cuántos llamamos? Tres, en Guatemala, nosotros no nos hemos podido enjuiciar uno solo y son funcionarios de pelo blanco, son de traje sedoso, corbata italiana, esos son los que ordenan la desaparición forzada y el perpetrador es un agente múltiple, no es uno solo, es como el paso de los pobres diablos a los que capturaron por el incendio del Casino Royal de Monterrey, esos pobres diablos sí son criminales, sí merecen el peor castigo, pero son el último eslabón de la cadena de los criminales, el perpetrador es múltiple, el que los ordena, el que les mata, el que les paga, el que los protege, es un agente con poder también en la desaparición forzada de personas, el que ordenó la detención del mundo y de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, todavía disfruta de los beneficios del poder, sigue gozando del fruto del ejercicio de acciones infanas como esta, no lo hemos podido llevar a cruz, por eso nosotros queremos contribuir con la condición de emergencia a que siquiera algunos de ellos sean juzgados, que paguen, que la sociedad reciba el desacimiento, que siquiera la sociedad tenga la satisfacción de ver a algunos de ellos, no vamos a poder juzgarlos a todos los dos centenares, desgraciadamente, no vamos a poder juzgarlos a todos, pero a algunos, pues por supuesto que vale la pena intentar que esto ocurra para que sentemos fases de una sociedad distinta, como vamos a tener un cambio social profundo en México cuando las heridas se mantienen abiertas y siempre latiendo, cuando los criminales mueren hasta con honores, acaban de poner el nombre de Jesús Antonio San López en Polima a un salón de la Universidad de ese estado. San López es uno de los perpetradores de este país, fue jefe de la Policía Judicial Federal de los que participaron en el exterminio de la ejecución extrajudicial en la desaparición causada de personas y en otros crímenes de deshumanidad. Están recibiendo honores los autores de estos delitos. Echeverría está en su casa tranquilamente y todos sabemos que él es el responsable del conocimiento digital del 68. De modo que cualquier acción que hagamos, cualquier tarea que cumplamos para que sean llevados a juicio en lo nacional o en lo internacional donde podamos, estos delincuentes de esa humanidad hay que intentarlo, hay que hacerlo. El libro tiene ese propósito. El libro es como una justificación de decir si sirvió de alto la comisión de emergencia, si está sirviendo de algo. No de lo que quisiéramos porque no hemos logrado que estén aquí los compañeros, pero sí es un grano de arena para la lucha porque hagamos cumplir la justicia en estos casos. Voy a terminar con una reflexión que tiene que ver con el cumplimiento de estas tareas tan complejas y tan difíciles. Había una compañera en el centro que decía que los defensores de derechos humanos debíamos tener un letrero en nuestra casa que decía se sufre ajeno como decían las gentes que decían y yo le decía a los compañeros que no es ajeno esto que le ocurre a los desaparecidos no es ajeno a nosotros porque la impunidad es la madre de todas las reincidencias cuando los criminales no son castigados vuelven a ser lo que les pega la verdad vuelven a cometer los mismos delitos inciden y reinciden con estas conductas atraviliarias porque saben que no les va a pasar nada estos matasiete a los que quemaron el casimo de Monterrey lo hicieron porque pensaban que estaban protegidos porque creían que tenían la impunidad fue la respuesta tan fuerte de la sociedad mexicana la inmediata respuesta la que obligó al Estado a capturar los privados a prisión de otro modo hubieran quedado en la impunidad como quedan en la impunidad todos los demás de todos los días de todos los espacios del país no dejemos que esto suceda no dejemos que la impunidad siga siendo la señora que capté por sus pueblos en este país tratemos por todos los medios y no sé que ustedes lo hacen porque si no no estuviéramos aquí tratemos por todos los medios de continuar comiendo nuestro hermano a lo mejor lo vemos y recuperamos a los compañeros del ETR o a lo mejor ni lo vemos a lo mejor ocurre que nos tiramos con las cargas en este caso pero al menos nos sigamos contentos y satisfechos muchas gracias gracias